Yo no quiero que derritan a nadie, simplemente que los atiendan bien, al igual que los clientes que se hospeden hoy. A ver Iván, por favor, ya prepara sus habitaciones. A ver Iván, por favor, ya prepara sus habitaciones. Los que le quedan tan bien, son divinos esos hombres. Cuéntanos tú Sebastián, ¿cómo te fue con mi mamá? Hoy no lo se la apusta. ¿Tú y mi mamá ya se declararon el amor y ya son novios? No traten de averiguar porque no pienso decirles mucho. Esas son cosas privadas. A nosotros no nos puedes ocultar nada. Recuerda que somos socios. Yo diría mejor, cómplices. Ay, cabeza de cholito, no le digas nada. Claro que ya son novios. ¿Qué no te diste cuenta que cuando pasamos cerca de ella, se miraron con amor? Sí, mi mamá se veía muy alegre. Estaba muy linda. Alicia siempre está muy linda. Y la verdad sí me está haciendo sentir el hombre más feliz del mundo. Porque ya somos novios. ¡Eh, eh, eh! ¡Yo feliz! ¡Qué! Pero eso sí, no podemos decírselo a nadie, ¿eh? Porque eso va a ser un secreto entre nosotros cuatro. Si alguien lo llega a saber, todo se derrumbaría. Tranquilo, tío. Que nosotros sabemos guardar secretos. Aparte, a nosotros nos conviene. A nosotros sí nos gusta que sea nuestro tío. Pero sería muy padre que fuera nuestro papá. Porque tú reúnes todos los requisitos que nosotros exigimos. Pues sí. Yo me sentiría muy orgulloso de ser como su papá. Y estoy seguro que lo sé. Así es, teniente. Un artista que he contratado para reemplazar a Panterita. O mejor dicho, a Ide Blanco. ¿Usted cree que sea fácil reemplazar a esa mujer, don Hipólito? Porque la Panterita canta como los mismísimos ángeles. Y yo no creo que la gente que va a Ibiza Blue se conforme con cualquier güey que se ponga a cantar, ¿eh? Es un artista diferente porque tiene un estilo diferente. Un estilo que le gusta mucho a la juventud. Y usted sabe que la mayoría de las personas que van a Ibiza Blue son jóvenes. Eso sí. El jueguito me va a costar un ojo de la cara. Ah, pues tiene que soltar la lana, don Hipólito. ¿A poco se va a poner de codo? No, no, no. Porque no vaya a querer que la gente se le vaya y tenga que cerrar el negocio. Hay que invertirle lana, don Hipólito. Hay que invertir. Mire quién está allá, don Hipólito. ¿Quién? La mujer que estaba rondando el otro día por aquí. Mire nada más. No cabe duda que cada día se pone más buena la condenada. Mire qué piernas, don Hipólito. Mire qué caderas, don Hipólito. Mire qué... Que mejor me callo, don Hipólito, porque ya me puso nervioso. La verdad que es muy bonita, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Perdón, que los interrumpa. ¿Usted es el dueño de la discoteca, Ibiza Blue? Sí, soy yo. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Puedo platicar a solas con usted? ¿Puedo? Por supuesto. Más te quiero más. Llegaste con tu corazón.